¿Qué es la Colonia Verano Adulto? Estamos para comentarle las actividades que se realizan con el adulto en la Colonia. Tenemos Colonia Verano Adulto que funciona en el Polideportivo Nº 1 de martes a viernes en horario de 19 a 22 horas. En la misma contamos con diferentes talleres como son Tai Chi, Yoga, Teatro del Área de Cultura. Así que bueno, invitar a todos los adultos que se acerquen para que conozcan, para que se reúnan con gente de su edad, que puedan disfrutar. Y demás contarles que también funciona en el Polideportivo Nº 1 lo que es Natación y Acuazumba, programas también de la Dirección de Deporte de nuestro municipio. Invitar a todos a que se acerquen, comentarles que en las colonias de verano también tenemos alrededor de 6.900 chicos en 17 colonias de todo San Rafael. 14 de las colonias son con agua y tenemos 3 colonias secas. Invitarlos también a todo aquel que todavía no se haya acercado con su niño a que lo lleve. Tenemos una colonia para adolescentes en el Centro Integrado Universitario que funciona de tarde también, de martes a viernes. Y invitar a toda la gente, bueno, para que se acerque a realizar nuestras actividades. Bueno, queremos invitar a todas las personas a que se acerquen a practicar esta disciplina que realmente es maravillosa. Nos introduce en el camino del autoconocimiento y de la autorrealización. La organización está enfocada a los adultos y los días y horarios son lunes y jueves de 8.30 a 9.30 en el barrio San Rafael, que esto queda en Libertador y Malvinas, en la plazoleta San Rafael Arcángel, y en el Club Español los mismos días, lunes y jueves, de 10 a 11 de la mañana. Dentro de la colonia de adultos, este año se ha incorporado la disciplina de Tai Chi. Y como se hacía anteriormente en las clases abiertas y gratuitas que estaban en el parque, también se pueden volver a sumar en el Polideportivo Nº 1 los martes y jueves a las 19 horas. Y también queremos invitar a toda la comunidad a participar de las clases los días sábados a las 9 de la mañana en la Plaza Francia.